Blog, paréntesis, lunes 25 de mayo de 2020. Autor, David del Bosque. Dirección de internet, www.parentesis.com. Rumores, chismes y medias verdades en los tiempos del COVID-19. Decía don Santiago Ramón y Cajal que el hombre es un animal social, cuya inteligencia se excitaba con el rumor de la colmena. Mal utilizado, sin embargo, es un elemento que puede dañar a todo aquel que entre en contacto con él. Es como si un rumor o un chisme actuase por sí mismo como un virus maligno, que quiere extenderse y contagiar al mayor número de mentes posible. En malos momentos, como en el que vivimos, debido a esta pandemia, el rumor se multiplica y su efecto negativo hace más daño que nunca. No ayudes a expandirlo y protégete de él. Asegúrate que la información que te llega cumple tres premisas básicas para que tenga un efecto realmente positivo. Dichas premisas son los filtros, la mascarilla mental que te pones para cuidarte de las medias verdades y los chismes interesados. Primero, ¿es verdad? Así de simple. ¿De dónde viene el rumor? ¿Cuáles son las fuentes del rumor? ¿Qué grado de veracidad tienen? ¿Qué interés tienen dichas fuentes en propagar un chisme? ¿Toda la información es verdadera o mezcla verdades con falsedades? Segundo filtro, ¿es bondadoso? ¿El rumor que vas a fomentar a expandir genera un impacto positivo y constructivo a tu alrededor? ¿Va a mejorar tu vida o la de los demás? ¿Provoca angustia y pánico o genera confianza y serenidad? Tercer filtro, ¿es útil? ¿Es una herramienta o una trampa? ¿Qué aporta para mejorar la vida de quien lo recibe? ¿Es práctico o es innecesario? ¿Aporta algo beneficioso y aprovechable o es cuanto menos improductivo? El peor rumor sería aquel que es falso, dañino e inútil. Por último, y no menos importante, el rumor que no pasa dichos filtros te debilita. No es gratuito ni inocuo para tu bienestar. Todo el tiempo que se aloje en tu psique actuará como un vampiro de tu energía positivo y como un consejero pesimista y desconfiado ante tu futuro. Cuídate y aléjate de ellos. Recházalos porque tu dieta mental sólo acepta información de primera calidad.